... Muy buenas y bienvenidos a esta nueva temporada del Dorsal 2022-2023, al igual que el resto de la programación de la RTM, que vuelve a arrancar en este lunes 5 de septiembre. Aquí, en este espacio, repasaremos toda la actualidad deportiva de Cádiz y la provincia, con muchas competiciones, especialmente de playa, que ya han tenido su protagonismo y poco a poco llegará nuevamente otra serie de pruebas y de competiciones para los clubes y deportistas de Cádiz y su provincia. Y este pasado fin de semana hemos disfrutado de una prueba a nivel nacional y también a nivel regional. Hablamos del campeonato de kayak de mar, celebrado en la localidad de Sanlúcar de Barrameda, que está viviendo unos días muy especiales. Nos vamos a centrar en esta competición y lo hacemos con tres invitados en el plató de Onda Cádiz Televisión. Se lo damos en primer lugar a Antonio Salas, que es el presidente del Club de Actividades Náuticas del Lora de Sanlúcar. Antonio, muy buenas. Muy buenas, buenas tardes. Muchas gracias y muy amable por acompañarnos y enhorabuena, sobre todo, desde el punto de vista organizativo, por el éxito de esta prueba nacional y regional. Vale, pues muchas gracias a ustedes por invitarme. Y nada, el campeonato se tenía que organizar en algún punto de España y este año lo hemos decidido hacer nosotros, porque ya queremos hacerlo coincidir con el 50 aniversario de nuestro club. Y al final se ha llevado a cabo, todos los clubes que estaban en la delegación han votado a nuestro favor y ahí lo tenemos. Y ya después de haber pasado el fin de semana, pues estamos todos muy contentos. Una bonita cita que coincide también con el quinto centenario de la circunnavegación, con esa vuelta a España que sale mañana, con el ato también que preside el rey con la llegada de Juan Sebastián Elcano y otros buques históricos. Sí, claro, se han puesto todos los planetas en línea para que nosotros como organizadores estamos en el sitio adecuado para toda esta fiesta, que nos ha venido muy bien todo. Agradecidos por tu presencia, enseguida vamos a entrar en detalles de lo que ha significado también a nivel clasificatorio, muy destacada, la del club organizador sanluqueño, pero también con representación del club Calla de Mar de Cádiz. Saludamos a Carmen Fernández Morillo. Carmen, muy buenas. Hola, buenas. Muchas gracias, mi amor, por acompañarnos hoy aquí en el plato de Onda Cádiz Televisión. Carmen, que habitualmente cede el protagonismo a otros miembros y compañeras del club, pero te agradezco que nos acompañes como presidenta en el día de hoy. Hoy me he animado, sí. Y bueno, felicitar al Club Eslora por la organización que ha sido excelente. Yo creo que para la Federación Española es una garantía que un club como el Eslora, con la tradición que tiene, los años y su capacidad organizativa, pues se ofrezca a realizar estos eventos porque es una garantía de éxito, no solo desde el punto de vista de la competición, sino también cómo se socializa en el... Lo hacen muy bien, la verdad, que se vuelcan, son muy trabajadores y... Y bueno, hay que agradecerle... Tenemos mucha ilusión, ¿no? No, hay que agradecerlo porque no es fácil organizar una competición de estas características, la verdad. Y enhorabuena por ese subcampeonato andaluz, aunque me comentabas fuera de micrófonos que a nivel competitivo eres muy exigente y que también te quedaste con la espinita de haber peleado el oro. Sí, es que además ha sido una... Bueno, hemos quedado al club con una doble espina, ¿no? Que ha sido la de que las mujeres no hemos podido participar en el España por un problema que tuvimos con la aplicación informática, no pudimos resolverlo y hubiésemos quedado campeonas de España por los tiempos que tenemos y yo hubiese sacado bronce, o sea, con lo cual... Y después personalmente hice una mala regata porque estamos hablando que las condiciones de Sanlúcar a veces son estupendas y otras pues había una... Que está muy bien, es muy divertido para el Calla de Mar, había unas olas tremendas pero claro, yo voy sin timón, entonces solamente con Orza y ha sido la regata muy complicada. Yo creo que he competido cuatro veces ahí y para mí la más complicada ha sido esta regata. Pero bueno, lo importante es pasarlo bien y participar, estamos muy contentos y el club ha quedado muy bien, la verdad, incluso a nivel nacional. Tenemos dos oros, o sea, que estamos muy contentos. Ahora vamos con esos oros, uno de ellos campeón de España 60-64, Antonio Millán, muy buenas. Hola, buenas. Gracias por acompañarnos y enhorabuena por este gran resultado representando al club. Muchas gracias. ¿Has pasado bien también? Sí, sí, muy bien. La verdad que la regata fue muy bonita, un poquito complicada por eso, pero claro, de eso se trata. Es calla de mar y tiene que haber oleaje, pero había un poquito más de la cuenta, mucho viento y mucha ola. Sobre todo, se pasó un poquito mal en la Cia Boga. En la Cia Boga, los que iban delante, porque claro, las salidas se dan una detrás de otra y los niños más jóvenes iban delante y cuando hicieron la Cia Boga, te los venías a venir de frente, tú ibas hacia la Cia Boga y ellos venían de frente, pero a una altura de dos metros y los veías venir, si se me cae encima seguro. Y ya tenía que ir esquivando a uno y a otro y hacerla Cia Boga y ya pasaba al contrario, claro, ya era tú el que iba a subir en la ola. Aprovechado precisamente el comentario que realiza Antonio y nos apoyamos ya en imágenes que afortunadamente podemos ofrecerles a los telespectadores, gracias a la gran retransmisión que hizo la Real Federación Española de Piraguismo, que se estrenaba en un streaming con tres cámaras, donde podemos apreciar la espectacularidad de las salidas, como tú bien comentabas, una detrás de otra, enfrentando unas condiciones, Antonio, que la verdad es que fueron complejas para todos los palistas. Bueno, para todos los palistas, claro, es que en este deporte hay muchos palistas, están los profesionales, están los amateurs y están los que ya van de largo, que son los veteranos. Ellos en este caso han hecho una regata en Sanlúcar con unas condiciones un poquito adversas para las embarcaciones que llevaban, pero era para divertirse, porque para aguas tranquilas ya está Sevilla. Entonces necesitamos un poquito más de movimiento y un poquito más de experiencia. En este tipo de regata, que se llaman Don Wind, son 18 kilómetros, y lo que se busca es que haya olas bastante prudentes, de dos metros, dos metros y medio, y poder hacer los 18 kilómetros a favor de las olas y del viento. Y vamos, yo iba remando, yo escuchaba a algunos compañeros que me adelantaban y iban gritando como si estuvieran montados en la montaña rusa, pero gritando de disfrute, ¿no? Y la verdad es que se disfruta bastante cuando el tiempo acompaña. Ahí se disparan las pulsaciones entre los nervios, ¿no?, que tiene uno antes del inicio de la competición y ese sprint para cogerla. Es una modalidad además que está teniendo mucho auge y bueno, cada vez hay más clubes que están incorporándola. Entonces, en ese sentido, pues una ventaja también para la Bahía de Cádiz que reúne unas condiciones excelentes para este tipo de competiciones. El año pasado, recuerdo, según me han comentado, yo no participé, pero el campeonato de España que fue en Castellón, si no me equivoco, estaba plato, plato, plato. Y claro, no es lo que se busca en un campeonato de calle de mar, ¿no? Y aquí la verdad que tenemos casi siempre garantizado el oleaje si no lo cambias la hora, si no hay por la mañana, hay por la tarde, vamos. De hecho, yo creo que ahora se pone por la mañana precisamente porque la tarde fue ya horrorosa. Hombre, nosotros realmente íbamos buscando que fuera así para los profesionales que van al campeonato del mundo, ¿no? Porque esto, aparte de ser campeonato de España, también ha servido para clasificarse para el campeonato del mundo. Ese año el Ocean Ray es en Portugal, en Open, ¿no? Y los palistas que han estado aquí en Sanlúcar, que van al Mundial, han disfrutado como chiquillos, ¿no? Que para eso hacemos este deporte, para disfrutar, ¿no? Y aparte verlos remar, ¿no? Yo salí en la segunda salida y los profesionales salieron por detrás mía dos minutos y medio, tres. Pues yo no llevaba 500 metros y ya me pasaron volando. Y paras tu regata para verlos a ellos, ¿no? Porque van pasando y no se nota el sufrimiento. Y así que se disfruta doblemente, ¿no? Vas remando y vas viendo a los compañeros como... Eso es una ventaja que tienen las competiciones de piragüismo, que además estamos muy mezclados. Y los veteranos, la verdad, que tenemos nuestro sitio en esas competiciones, aunque sean campeonatos nacionales. Y, bueno, pues nos permite que... Seguimos envejeciendo, pero nos permite practicar un deporte a nivel competitivo, que es muy importante también, ¿no? Entonces, de hecho, en piragüismo hay más personas federadas, veteranas que... Que profesionales. Entonces, es una ventaja que tiene este deporte que se puede practicar a cualquier edad y a nivel competitivo también, ¿no? Y ahí, incluso, de setenta y tantos años, siguen compitiendo. Y la federación, la verdad, que tanto la española como la andaluza, pues cuida el... Eso, ¿no? ¿A los mayores? Sí, a los mayores, vamos. De hecho, muchos y muchas, pues, han iniciado ya en edades avanzadas a la práctica. Servidoras. Serías tú, ¿no, Karol? Sí, yo hacía calla de mar a nivel recreativo, sí, hace muchos años, y empecé a competir con cincuenta y ocho años. O sea que... Antonio, por ejemplo, que ya es veterano, pero lleva toda la vida. Lo que pasa es que él en Aguas Tranquilas, él en Calla de Mar es la segunda competición que hace. Es la segunda que hago, sí. Pero es muy divertido, sí. Pues vaya resultado, bueno, para hacerla a la segunda. Sí, sí. La primera fue en el mes de junio, ¿no? También en San Lucas. También en San Lucas. Nos ha costado, porque a los de Aguas Tranquilas les ha costado... Sí, en el callejero. Todo el mundo en el club participa, les ha costado meterse, pero vamos, ahí estamos poco a poco. Y, de hecho, este año hemos conseguido, en esta competición, hemos conseguido llevar, pues, doce piragüistas, que no está mal. No son participantes. Y lástima, como decías, ¿no, Carmen, que finalmente por un problema informático, no pudierais participar en el Nacional, viendo, además, la comparativa después de los tiempos con respecto a las que se lo hicieron? Sí, pues sí. Bueno, una pena, bueno, ya no nos va a pasar más. De los errores se aprende. Sí, se aprende. Pero nos quedamos muy... Yo cuando vi el listado como presidenta y no nos veíamos, digo, pero claro, los hombres sí, pero ¿qué ha pasado? Intenté solucionarlo con la federación, pero no fue posible. No dio tiempo. Y, bueno, pues nada, tenemos el consuelo de... Bueno, moralmente, no, de que nuestros resultados del club han sido muy buenos. Sí, muy buenos. Después también la pena es que, por ejemplo, en mi categoría, todas las palistas eran del club nuestro, con lo cual, pues, tampoco puntuamos. Entonces, también eso también te frustra, ¿no? Porque aunque tengas una medalla, a ti te gusta... Posiblemente, si hubiésemos puntuado a las mujeres, pues, tendríamos como club la segunda posición en lugar de la tercera, pero bueno, son cosas que pasan. Hay que animar a otros clubes también que están más habituados a competir en aguas tranquilas, ¿no? Que de vuelva, pues, había nada más que una mujer, o sea... Entonces, Ajezira tampoco tenía mujeres en tradicional veteranas, o sea que, bueno, poco a poco. En cuanto a clasificaciones y puntuación, en el Nacional un total de 65 equipos. Destacamos los resultados de los representantes gaditanos. Sexto, el club Actividades Náuticas, el Lora, con 302 puntos. Decimocuarto, el club Puyahuismo Algeciras, con 140. Vigésimo noveno, el club Deportivo Puyahuismo Chiclana, con 22. Club Caya, además, el 36º, con 13, pero con esa referencia que hemos hecho de la dificultad para escribir. Y a nivel andaluz, pues, de los 13 equipos, en primer lugar el representante de Sanlúcar. El segundo, el Ajeciras y el Callao de Mar, tercero. Un tercero, estamos muy contentos, que llevamos muy poquito tiempo en la segunda temporada en la competición. Somos muy poquitos. De hecho, en el Nacional teníamos solamente tres piragüistas. Y bueno, hemos tenido de los tres dos oros, o sea que no estamos, estamos contentos, ¿no? Como club, y bueno, poquito a poco, un club muy modesto. Muy, les hablo hablado antes con el presidente Vélez Lora, claro, comparándonos con ellos, que... Pese a que no hay... siempre queremos más apoyo, pero ellos, bueno, tienen unas instalaciones magníficas, tienen una capacidad, nosotros tenemos todo muy limitado y tampoco tenemos muy poca capacidad de crecimiento, pero bueno, estamos satisfechos. ¿Cómo marcha precisamente el crecimiento del club, Antonio? En etapas formativas, por ejemplo, hay chicos y chicas que van tomando la pasión del piragüismo. Bueno, el piragüismo en edades tempranas es complicado, porque los padres lo que quieren es que los niños entren en un deporte que a ellos no les suponga un riesgo, ¿no? Y el piragüismo como tal en la desembocadura del río, tanto aquí en Cádiz también será un poquito más complicado para ellos. Entonces lo que hace falta es que la gente sea valiente y que se dé cuenta de que el piragüismo es un deporte seguro y que tenemos profesionales cualificados para enseñarnos, ¿no? Y que cada vez vengan más niños, ¿no? Porque el piragüismo es un deporte que ahora mismo está en auge, ¿no? Tenemos a 15 medallas de oro en el Mundial Este de Muniz, ¿no? No sé cómo se llama el pueblo, pero eso. Y la verdad que todo el mundo quiere ahora practicar piragüismo, pero también es un deporte que es muy caro. No todo el mundo puede practicar piragüismo. Es necesario pertenecer a un club o tener bastante economía y sitio para guardar tu piragua. Bueno, nosotros facilitamos todos los medios a los deportistas que quieran venir y los ayudamos. El tema de que vengan más o menos, pues eso son fiebres. Igual un año tenemos 20 palichas, que otro año tenemos dos. Y al año siguiente se van esos 22 y vuelven otros 30. Y ya no le puedo decir que tenemos una estabilidad. También en mi club hemos tenido personas que han ido a las Olimpiadas y ahora mismo no tenemos a nadie que pueda decir que ha ido a un campeonato de España de pista y haya quedado bien. Es complicado mantener con la gente que hay. Yo creo que sí se podría sacar un buen deportista, pero hace falta mucha ilusión y que la gente no tenga miedo. Hace falta gente como ella, que sean valientes, que se atrevan en cualquier momento de su vida. Fíjate, y hablamos precisamente de la disposición que tenemos en un sitio y en otro, ilusión. Y aquí, sin embargo, Carmen, pues hay otras limitaciones para... Claro, a nosotros nos pasa, pues como dice él, nosotros, por ejemplo, no admitimos menores porque es un deporte que para que lo practiquen menores de edad requiere unas condiciones de material, de seguridad, tienes que llevar sodia. Nuestro club, ahora, hay cuatro menores que han intentado entrar, nosotros no podemos asumir como club, somos un club muy modesto, nos financiamos con nuestras cuotas, no tenemos más financiación y solamente admitimos a personas adultas que la seguridad es diferente. Lo ideal sería institucionalmente, es un deporte que en la ciudad de Cádiz no se ha apoyado nunca, fue la ciudad en el pasado, Cádiz fue un referente con el club Alcázar y con el club Caleta incluso de iniciación y eso ya ha desaparecido y, bueno, esperemos que las instituciones valoren que estamos en una zona rodeada de mar con unas condiciones excelentes para practicar deportes de agua y el piragüismo dentro de ello, pues, nos da unas posibilidades tremendas. Es un deporte, además, que siendo individual se sociabiliza mucho porque, además, no lo practicas en solitario, precisamente por las medidas de seguridad que tienes que tener para salir al agua. Y, bueno, esperemos que poco a poco nuestro club está en ello, poniendo las semillitas como hicieron ellos. Yo recordaba que ellos tenían antes 20 piraguas y ahora tienen unas instalaciones y confiamos que esta semilla, que ponemos una serie ya de personas que estamos casi de retirada, porque, por supuesto, las edades que tenemos, pues, poco a poco tomen las instituciones, tomen el testigo y el cano, que es un sitio excelente, es donde tenemos nosotros la sede, pues, igual que ahora es un referente para la vela, pues, es un referente también para el piragüismo. ¿Hace cuánto uno se celebra un campeonato de envergadura aquí en la capital? ¿En la bahía? ¡Uf! Ni te acuerdas, ¿no? Yo creo que es cuando yo era chaval, cuando yo era juvenil, que se hacía los juegos, juegos náuticos, bahía gaditana, pero te hablo del 70 y algo, o sea, era yo juvenil. Desde entonces aquí no se ha hecho ninguna prueba, pero ninguna, ninguna. Yo participé, yo empecé justamente, mi primer campeonato fue aquí en, estaba yo en Sevilla entonces, venía con el sevillano y fue en el Alcázar que organizó un, y por eso me animé, porque gané el oro, más que nada porque me mantuve en la piragua, vamos, porque las condiciones para el piragüismo de pista, llamémoslo a Ciudad Aguas Tranquilas, hay una zona en Cádiz que se puede hacer muy bien, que es el saco de Santibáñez, pero el resto es complicado porque hay muchos barcos pasando, muchas corrientes, entonces, pero por ejemplo para la calle Ademar, nuestro club organizó hace muchos años, organizó un campeón, una copa, y saltó una levantera tremenda, estuvo a punto de suspenderse, pero bueno, se celebró, y ahí estamos también intentando, a ver si empezamos a hacer, les comentaba yo antes Antonio, y a ver si empezamos a hacer alguna, no tanto de campeonato, sino alguna travesía, para que animara, sitúa un poco a Cádiz también, como referente, dentro del calle Ademar, no solamente a nivel competitivo, sino que también a nivel recreativo, hay un deporte que tiene unas cualidades tremendas, nosotros hacemos, por ejemplo, se hacen travesías y quedadas, que llamamos nosotros, hay una en Almería que se hace en diciembre, y vamos 400 piragüistas. Y con todo lo que mueve, un evento de estas características, más de 700 partícipes en total, entre una prueba y otra en Sanlúcar, eso para la localidad generó... Bueno, es uno de los alicientes que tiene para nuestro ayuntamiento, de que cuanto más gente venga, mejor para nosotros, además también somos ciudad capital gastronómica, que se ha promulgado por todo el mundo, y claro, nosotros hemos vendido que somos capital gastronómica, para que la gente venga con más ilusión, es más, después de la competición, dimos una cena gratuita, para los 700 participantes, y pusimos un par de grupos de música, pero claro, lo hicimos nosotros para Sanlúcar, para nuestro pueblo, y para España, para lo que es la Federación Española, para los piragüistas, que somos los que disfrutamos de este deporte, y como estamos comentando un poquito así, no vinieron ningún representante político, tampoco, entonces, a nosotros nos duele un poco, supongo que estarán un poquito liados con sus cosas, pero cada uno sabrá dónde tienen que ir, nosotros hemos hecho nuestro trabajo, y creo que lo hemos hecho lo mejor posible, con la mínima ayuda que hemos recibido. Y uno de los mejores recuerdos que os lleváis, de este tipo de competiciones, precisamente la convivencia, con representantes de otros clubes, llegados de diferentes puntos del país, Carmen. Sí, sí, en ese sentido, bueno, y tenemos ya, se crean lazos de amistad, de que te vas conociendo, después ya, pues bueno, el WhatsApp de manos facilita después, ese contacto, ahora, por ejemplo, el grupo que ha venido de, con la Federación de Mallorca, se han quedado una semana aquí en, en Cádiz, o están navegando por, por Chiclana, y, y bueno, también eso, es una promoción, no solamente deportiva, sino también, turística. Es que, bueno, pues ahí están, han seguido alojados aquí, están alojándose en San Fernando, o sea, llevan, y bueno, y conoces la verdad que es un ambiente muy bueno, bueno, el deporte, cualquier deporte, tiene unos valores, increíbles, de superación, de, de, favorece la amistad, pero después que el piragüismo, además, que tiene un contacto tan estrecho con la naturaleza, y con un medio como el mar, pues todavía yo creo que, no lo haces en un sitio cerrado, sino, tiene un punto de, en el caso del calle, además, un punto de aventura, también, ¿no? Nosotros hacemos, ahora, por ejemplo, hay una competición en Portugal, que yo no puedo ir por razones de trabajo, pues son 35 kilómetros, el esfuerzo, el guadiana, y, 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 unas cualidades, y después eso, es un deporte que lo puedes practicar, a cualquier edad, mientras que te aguante el cuerpo con 70 años, con lo cual, frente a otros deportes. Hay que estar fuerte también, ¿eh? Para mantener ahí la, la estabilidad, ¿no? Antonio, está diciendo que no, pero... Hombre, en la pista hay que mantener la estabilidad, y hay que estar fuertecito. Hay que tener el core bien trabajado. Sí, que estar fuertecito. En el calla de mar es un poquito más estable, entonces es más sencillo, que para personas mayores es mucho más sencillo. Te montas ahí, y sales navegando, y disfrutas del paseo, y si quieres remar más fuerte, pues remar más fuerte, en fin, ya, ya lo que te pida el cuerpo. Pero, en el calla de mar sales navegando del tirón casi. Anteriormente habéis dado la explicación de por qué, quizás, en etapas formativas, pues, no se estila tanto el iniciarse en el mundo del piragüismo, pero, por ejemplo, Carmen, Antonio, os cuestiono, alguien que quiera, por ejemplo, aquí en Cádiz, interesarse por la práctica del piragüismo, que quiera acudir para conocer cómo se desarrolla, ¿qué puede hacer? Nosotros tenemos un acuerdo además con el IMD, que hacemos bautismo de mar, y disfrutas de iniciación, entonces, ya te digo, siempre mayores de 16 años, no incluimos menores, pero se pone en contacto con el club, tiene que tener la tarjeta municipal deportiva, para entrar en el cano, pero, de hecho, bueno, ahora, hemos presentado al campeonato a una chica que se inició hace dos meses, y empezó con nosotros así, ¿no? Desde el campeonato, y bueno, no ha sacado su medalla, pero está más contenta, o sea, ha hecho un tiempo buenísimo, lo ha hecho muy bien, y simplemente se pone en contacto con nosotros, bien a través del propio, la Secretaría del Cano, o bien a través de la página web del club o del correo electrónico, y concertamos ese bautismo, y después un deporte que, claro, tienes que tener, porque es un riesgo para salir fuera, como decirlo, tienes que tener ciertos conocimientos, no tienes que saber nadar, no puedes sacar, no es un deporte que tú puedas sacar a una persona al primer día, llevártelo a una ruta. A un mar abierto. Claro, claro, pero bueno, ahí estamos, estamos esperando también que, a ver si en el Cano, se ponen en marcha también los cursos de piragüismo, que había antiguamente, para esa formación inicial, y de forma que después te formas regladamente, y después ya pasas al club, ahora eso lo estamos haciendo altruistamente, los socios, pues con, como podemos, nuestros recursos. Antonio, hay que mirar al mar, es que Cádiz no le queda. No tiene otra, claro. No tiene sentido, darle de lado. Fíjate esa salida, que es que, es una, vamos, es una maravilla, y, bueno, y las olas estaban dentro, en que, lo que había en la orilla, la ola estaban dentro. Se complica, se complica el salir de ahí. Es verdad, es verdad, yo llevo una piragua de madera, y yo subía a la ola, y después bajaba, y me decía, me daba un, vamos, era tremendo. ahí, pero es... Esa salida es en Chipiona, hombre, también quiero aclarar, que los ayuntamientos, y el patronato de deporte, se ha portado muy bien con nosotros, ¿vale? Que no quede solo, que no quede solo, que no han aparecido, después por la noche, que nos hubiera gustado, para entregarle la medalla, a los campeones de España, pero bueno, ha estado el presidente, de la Federación Andaluza, y he estado yo, para entregarle esa medalla. Y claro, bueno, esto se ha hecho en Chipiona, y también hemos tenido, una colaboración muy importante, porque sin el ayuntamiento, que no hubiera cedido esta zona, pues no lo hubiéramos conseguido, ¿vale? Bueno, y después lo recuerdo, es que fíjate, que la cantidad de piraguas, que hay que ubicar, porque claro, la gente de un campeonato de este tipo, tiene que ir, como mínimo, el día antes, y tienes que tener, tienes que, tienes que tener unos requisitos, de espacio, que en Cádiz los tenemos, porque fíjate tú, el Cano, por ejemplo, pero está, eh, tenemos albergue, aquí tenemos albergue, yo confío que en el futuro, pues poco a poco, no le vamos a quedar, ni muchísimo menos, el puesto a San Lucas, vamos, en absoluto, porque es muy difícil llegar a ese nivel. Lo compartimos, Antonio. Bueno, lo podemos compartir, incluso en Marano. Alguna copita, alguna copa así modesta, podemos, a ver si conseguimos hacer algo de ese tipo. Tenemos, tenemos que volver, a que los clubes, hagan cada uno una regata, como mínimo al año. Ahora mismo, las regatas que se hacen, las organiza la Federación Andaluza o la Española, excepto ellos que han organizado esta por sus 50 aniversarios, que les habrá supuesto un gasto enorme, me imagino, y un trabajo más enorme todavía. ¿Verdad, Antonio? El trabajo han sido cinco meses, seis meses de trabajo, tres reuniones semanales, ¿vale? Entre unas nueve o diez personas, que hemos sido los altruistas, y hemos decidido de quitar un poquito de nuestro tiempo, de nuestra vida, para volcarlo en nuestra otra vida, ¿no? Que es el piragüismo. Y gracias a estas diez personas, pues hemos conseguido otras cien personas más de nuestro club, que somos 140 socios, pues unas cien personas se han volcado en el voluntariado, en ayudar, en las pistas de, para poder cercar todos los aparcamientos, ¿no? La furgoneta, el equipo humano ha sido increíble, y también los colegios que han venido de fuera, nos han visto trabajando así, con unas instalaciones realmente pequeñas, ¿no? Nos han tenido que ceder teatro municipal, nos han tenido que cortar calles, y la verdad que estamos muy agradecidos por todo, ahora que ha pasado todo y ha pasado bien. A mí me gusta decir que el piragüismo, además, que es como una forma de vida, le pasa como a la montaña, que lo llevas, al final el mar se te mete en el cuerpo, ¿no? Y no puedes dejar de salir, te falta como el aire si no sales a palear, ¿no? No sé si a Antonio le pasa también lo mismo, pero... Te falta el aire y te sobra carne. Bueno, pero bueno, es como se puede, hay piragüas muy anchas. El deporte es vida. El deporte es vida. Pues Antonio, ha sido un auténtico placer tenerte aquí con nosotros en el plató de Onda Calle Televisión, reiterar la enhorabuena por la organización y a ti, a todas las personas del club, también a todos esos chicos y chicas que veíamos retirar las embarcaciones nada más llegar a la arena para que hicieran ese sprint, que no chocaran, la verdad es que ha sido espectacular. Y muy divertido. Y muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Carmen, Antonio, reiterar también la enhorabuena por los resultados y como siempre que nos tengáis en cuenta para poder hablar de piragüismo, dar difusión a la actividad del club. Ahora ya empezamos lo que es la temporada pistera, que también vamos a... Tenemos aproximadamente un campeonato aquí en Puerto Real, precisamente, el Piragua Cross, que también es un campeonato muy... Es divertido también. Muy divertido, porque hay que correr. En eso no participo yo, que hay que correr. Y ahí ya no... No, pero bueno, es un campeonato también muy espectacular y muy bonito. Sí, ese es bonito. Estamos pendientes, darle también difusión. Muchísimas gracias a ambos. Pues nada, gracias. Hacemos un alto en el camino en esta primera edición del dorsal de temporada y seguimos con otros asuntos de actualidad. Continuamos con otros asuntos de actualidad y tenemos que hablar, lógicamente, de la SailGP, que por segundo año consecutivo va a llegar a la capital gaditana. Será el fin de semana del 24 y 25 de octubre y la competición llegará con un programa amplio de actividades también de ocio y a nivel cultural. La SailGP, la comisión que está trabajando tanto para la regata, la gran regata de grandes veleros como para la SailGP, ya hemos cerrado una programación, digamos, cultural, complementaria de ocio, de deporte, incluso de festiva, complementaria al propio evento de la Sail en coordinación entre todas las administraciones. Hemos tenido varias reuniones junto a Diputación y Ayuntamiento de Cádiz con la propia organización de la Sail. Y hemos diseñado un programa ambicioso que complementa el evento deportivo que se puede dividir en varios bloques, como todos saben, los que disfrutaron del evento el año anterior. Cádiz es la única sede que repite sede hasta el momento. Firmamos por dos años y creemos que vamos a continuar. Todo va bien. Durante la mañana es la botadura de los F50 aquí en el puerto, en el muelle, y por lo tanto la concentración de personas está aquí. Entonces, hemos diseñado una serie de actuaciones aquí en San Juan de Dios Canaleja durante la mañana, ¿vale? Y luego el evento se traslada a Santa Bárbara, principalmente el campo de regata oficial. El primer campo de regata está allí. Luego hay un campo, posible campo, en el caso de que los temporales y los vientos no sean los idóneos que estarían en Bahía, pero creemos que va a ser en Santa Bárbara. Y allí se trasladan los eventos posteriores en distintos escenarios que hay. Hemos tratado de dinamizar la ciudad, tanto en San Juan de Dios como en El Mentidero, en Santa Bárbara. Y en la noche hemos hecho una serie de conciertos también que serían en San Antonio. Por lo tanto, hemos tratado de complementar al máximo posible para que sea, digamos, el colofón fin de verano. Sabemos que es un poquito pasado porque sería el 24-25 de septiembre. Final largo de verano, pero complementamos toda la actividad para ampliarla al máximo. Y tratamos de distribuir a todos los visitantes, que esperamos que este año sean muchísimos más, porque es un espectáculo deportivo que está en auge y esperamos que haya gran afluencia. Y por lo tanto, hemos tratado de complementar o de, digamos, podamos dispersar a la población o a los visitantes que tengamos por toda la ciudad para que también, como ese complemento económico del dinamismo económico de la hostelería, porque todos los negocios de la ciudad se puedan ver beneficiados también de esta afluencia masiva que vamos a tener. Será, sin lugar a dudas, el gran evento que va a poner fin, el broche de oro al periodo estival en cuanto a actividades deportivas y de ocio. También se refiere en la capital gaditana. Tenemos que dar la enhorabuena a Fran Mejías y a Joselito que se han proclamado campeones con la selección española de fútbol playa tras vencer a Portugal en la última clasificación de la Games Qualifier celebrada en el Beach World frente al conjunto luso por seis goles a dos. Y también hablamos de la actualidad de fútbol sala. Comenzamos por el club deportivo Virgili que ya conoce a sus rivales de cara a la próxima temporada 2022-2023. Será La Palma, Villalba, El Isleño San Fernando, Almonte Balompié, Deporte y Ocio, Adío, puntos suspensivos Telecoanla, Benalup, Tor de la Ley de Pilas, Boca, Depriego, Olímpic de Triana, Nevalud, Écija, Unión Deportiva, Decor Seneca, Alchollano, Tres Calles y Águila de Pedrera. Esos son los rivales que tienen suerte en la tercera división en el grupo 17 de fútbol sala. El conjunto que dirigirá nuevamente Débora Fernández en la primera jornada se va a celebrar el próximo 18 de septiembre. El conjunto panadero va a visitar a La Palma futbol sala y cerrará la temporada en un auténtico partidazo en un derbi ante el Alchollano en la jornada número 30 el 21 de mayo de 2023. Pendiente queda por conocer cuál será el formato de ascenso en cuanto a campeón y el resto de equipos participantes con posible playoff se refiere. Ha renovado una figura muy importante en la directiva del conjunto gaditano. Se trata de Mario Santiago. ¡Gracias! 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 Tenemos más novedades del conjunto amarillo antes del comienzo de esta temporada 2022-2023 para saber definitivamente dónde van a entrenar y a competir. Todavía está en duda hasta la jornada de mañana martes cuando el Instituto Municipal de Deportes les confirme el escenario en el que habitualmente van a poder desarrollar las sesiones preparatorias. Todavía no está confirmada que pueda ser la instalación del complejo deportivo Ciudad de Cádiz. Puede ser opciones las del Náutico y también las del Centro Histórico. En la Mirandilla del Campo del Sur seguirá entrenando y compitiendo el Cádiz Fútbol Sala Femenino que militará nuevamente una temporada más en la categoría de plata en la segunda división nacional. El conjunto gaditano va a enfrentar en la primera jornada al Roldán B el 25 de septiembre y cerrará la temporada frente al Camones a domicilio el 14 de mayo. Conoceremos también más novedades del conjunto que dirige deportivamente Kiko Oliva y que preside Óscar Torres con una plantilla totalmente renovada y que este próximo fin de semana afronta la Copa de Andalucía de Fútbol Sala. Hablamos a continuación vamos a ofrecerles imágenes y valoraciones de lo que significó la presentación de dos citas muy importantes a nivel mundial y también a nivel nacional de kiteboarding que se van a celebrar como no en la Meca del Viento en Tarifa. Los próximos 8 al 11 de septiembre y del 16 al 18 con el Youth World Cup de Kiteboarding Freystein y Strapless que será del 8 al 11 y la Copa de España de Kiteboarding Freystein y Strapless que será del 16 al 18 de septiembre agradecerá al alcalde que nos acompaña Antonio también que nos acompaña Peluca que tiene que decir Peluca como organizador de la prueba también a Nicolás como representante de la Federación Andaluza de Belagón y como no a nuestros campeones que nos acompañan que ahora también hablarán. Como saben desde la Diputación de Cádiz venimos trabajando intensamente en los últimos años en la captación y en la promoción de eventos deportivos en nuestra provincia no solo por lo que supone de promoción al final de promoción de promoción turística y de que podamos tener esa capacidad de organizar grandes eventos en el cual yo quiero agradecerle tanto a los ayuntamientos como también a las empresas privadas y a los organizadores privados la apuesta por la provincia de Cádiz en este caso por tarifas sino también lo que supone de repercusión económica estamos hablando que el sector del deporte en lo que es la produce a nivel de España más de 400.000 empleos un 3,3% dentro del PIB español en lo que es las actividades deportivas y la industria deportiva por lo cual es una una situación estratégica la apuesta por ello cuando estamos hablando de que también la promoción y los eventos deportivos muchas veces de los que nosotros participamos o promocionamos desde la Diputación de Cádiz que es el caso de este también muchas veces son fuera de temporada por lo cual nos ayuda a esa abrir o extender nuestra temporada bien alta que como bien sabéis es julio y agosto sino muchos eventos deportivos intentamos que se produzcan a lo largo del otoño o a lo largo de la primavera para ir abriendo extendiendo esa promoción nosotros estamos encantados de hacer una apuesta más por los deportes de vela y desde en este caso de deslizamiento saben que son numerosas las pruebas a lo largo del verano y a lo largo del invierno tanto en Tarifa como también en la bahía de Cádiz que estamos promocionando diferentes eventos como también en la desembocadura del Guadalquivir en San Lucas con eventos relacionados con la vela y así seguiremos apostando en numerosas importantes aunque ahora tengamos a final de septiembre digamos un poco insignia como la SEL-YP que también es una apuesta de esta casa yo una vez más dar las gracias como siempre a Diputación de Cádiz y al Ayuntamiento de Tarifa puesto que por sexto año consecutivo la final del Campeonato España se lleva a cabo en Tarifa son seis años desde que salimos en 2017 cuando el CAI a nivel nacional estaba bastante bajo vamos a dejarlo ahí a pesar de que tenemos numerosos campeones del mundo y a día de hoy después de seis años de durísimo trabajo de apoyo de la industria de obviamente las instituciones pues tenemos aquí por ejemplo tres de los cinco campeones del mundo que el año pasado conseguimos a nivel nacional de nueve títulos cinco fueron para Raiders españoles entonces súper contento de que a partir del año pasado pues empezamos a cerrar un poco el círculo y el trabajo de los cinco primeros años que hemos llevado a cabo el trabajo de los chavales es inmenso el apoyo de los padres sin ellos sería imposible y el de los patrocinadores también y a nosotros los organizadores pues lo mismo sin el apoyo de ayuntamientos como el de Tarifa que es una de las mecas del viento en Europa pues no sería posible el crecimiento que hemos tenido como evento entonces muchísimas gracias a las instituciones a los patrocinadores de la industria y también a una gestión muy directa y un apoyo muy directo de la Federación Andaluza de Vela y muy personalmente el señor Nicolás Mariño que lleva seis años apostando por el CAI yo creo que de una manera bastante presente en todos nuestros eventos bueno pues Tarifa para mí es uno de los mejores sitios que tiene la costa de España sobre todo para navegar y eso hay viento constante todos los días del año bueno casi todos y es sobre todo precioso yo empecé en Huelva y ya tú sabes las personas que saben de CAI en Tarifa porque es un sitio donde más CAI se hace porque proporciona las mejores condiciones que tengo para entrenar sobre todo con el Poniente que es un viento muy bueno para freestyle ya que tiene unas condiciones de viento ni fuerte ni flojo que nos permite entrenar bien creo que ya se ha dicho todo pero quiero digamos recargar y destacar pues la la puesta de diputación por estos eventos deportivos nosotros como se ha comentado aquí Tarifa reúne todas las condiciones pues ambientales y sobre todo también de paisajística para ser uno de los o ser y continúa siendo la meca del viento de los deportes de deslizamiento pero sin la ayuda como se ha comentado aquí de patrocinadores y también de organizadores y en este caso de la diputación de Cádiz para poder desarrollar este tipo de eventos de alto nivel evidentemente pues nos quedaríamos atrás porque en este sentido creemos que Tarifa tiene que seguir apostando por este deporte porque la meca del deporte es allí pero tenemos que seguir apostando porque la competencia es fuerte en otros lugares del mundo incluso a nivel en el programa nacional y creemos que Tarifa tiene que estar en las primeras posiciones en ese aspecto y gracias a ya digo a las administraciones supramunicipales pues conseguimos estar ahí pues ya digo somos un ayuntamiento de menos de 20.000 habitantes pero con nuestro presupuesto apostamos ya estamos incorporando presupuesto propio para desarrollar estas competiciones porque sigan siendo de alto nivel y también pues la diputación pues que esté ahí también la federación también nos ayuda muchísimo para mejorar la calidad de los eventos y los organizadores que son de alto nivel pues para seguir siendo la zona de referencia a nivel nacional e internacional como sigue siendo Tarifa así que en ese aspecto también se ha comentado aquí que la apuesta también y eso hemos coincidido y eso es bueno también tener esa sinergia con las otras administraciones la apuesta de sacar de temporada estos eventos nos permite desestacionalizar el turismo eso es una 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 baza que trabajamos también con las administraciones que tenemos en común es verdad que si no lo hacemos de forma conjunta pues tendríamos más dificultades y en ese aspecto creo que se está ya dejando notar esa esa apuesta el verano es bueno pero se está prolongando mucho la temporada septiembre-octubre incluso en diciembre tenemos algunos campeonatos y en septiembre-octubre está viniendo muy bien muy bueno en tarifa y gracias a estos tipos de eventos deportivos así que encantado de poder anunciar estos dos eventos que no solo la Copa de España que es importante sino también pues la cantera que también se fomenta gracias a la World Cup así que encantados de poder continuar con estos eventos que sigan saliendo chavales de estas pruebas y sigamos siendo una referencia a nivel nacional internacional y desde tarifa pues seguir ofreciendo las mejores condiciones tanto ambientales que esa no no depende de nosotros pero sí de infraestructura y de apuestas de las administraciones para que sigamos siendo como digo la referencia mundial en estos deportes en la Copa del Mundo nos regimos por el reglamento de la GKA que es la asociación que otorga los campeonatos del mundo llevamos a cabo dos modalidades que es freestyle y strable freestyle pues es una modalidad que llevan una tabla con botas lo más parecido al Weyborg pero impulsado por una cometa donde los deportistas hacen trucos están divididos en subcategorías de edades sub-14 sub-16 sub-19 y sub-21 y luego en strable que es una modalidad que hay que decir que se impulsó y nació en tarifa en 2015 que a día de hoy tiene tour mundial pues se trata de hacer trucos pero con una tabla que no lleva sujeción alguna simplemente sustentan la tabla con el grip vamos a decir con el adhesivo que llevan no es un adhesivo sino una goma que no lleva sujeción alguna hacen trucos e igual son cuatro categorías sub-14 sub-16 sub-19 y sub-21 y se premian o sea se puntuan los trucos en una junior workout y por tanto no hay premios en metálico la prueba de tarifa es puntuable para freestyle puesto que hay un evento más en Francia si no me equivoco a principios de octubre y la prueba de estable si es el campeonato del mundo que es la prueba única es decir en tarifa otorgaremos los campeones del mundo de todas las disciplinas y categorías y luego en el campeonato de España este año es la única prueba que hemos hecho de CAI se hacen tarifa igual llevamos a cabo freestyle y strapless aquí sí tenemos un pre-money de 3.000 euros que se reparten de manera proporcional según las inscripciones entonces freestyle normalmente freestyle y strapless se deben coincidir y si las chicas tienen una menor participación y proporcionalmente según el reglamento se le otorga de manera proporcional a las inscripciones sí hemos de decir que este año las propias participantes dado que hay pocas chicas o seguimos fomentando no por nuestra parte fomentando poco sino que creemos que la competición ha dejado de ser la herramienta para fomentar esa participación y hemos organizado junto a una serie de competidoras propias del circuito un encuentro de chicas que se va a llevar a cabo del 15 al 18 de septiembre en la cual intervienen una serie de asociaciones de chicas de toda España y vamos a hacer un encuentro en el cual vamos a intentar acercar el kite de competición a un usuario normal tenemos entre comillas la mala suerte de que España es una potencia en el kite y por ejemplo del top 10 mundial tres son españolas entonces claro que a veces que hacemos una competición vienen estas tres chicas y las propias chicas dejan de competir por el nivel tan alto que tenemos entonces lo que queremos es transmitirles que si si las chicas no participan no podemos tener campeonatos oficiales puesto que el reglamento nos exige un mínimo de chicas vamos a intentar tirar este primer año por este encuentro para ver si da los frutos a largo plazo y conseguimos que la chica puntúe tampoco hay que desanimarse mucho ya que a nivel mundial creo que son 14 chicas las que hacen la copa del mundo y nosotros en la Spenka y en la Spenka hemos llegado a tener nueve chicas compitiendo proporcionalmente está muy 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 bien ya que ahora mismo casi el 40% de las chicas que compiten a nivel internacional son españolas es algo que se refleja también en el otro circuito que tenemos de Winfoil que igual nos ha costado la vida reconocerlo como clase nos ha costado la vida hacer el campeonato de España y también la copa del mundo que hicimos en Oliva yo creo que es un problema estructural propio de este deporte o de estos tipos de deportes pero con la ayuda de los propios participantes yo espero que en un par de años volvamos a tener ese mínimo de 10 12 chicas que normalmente hemos tenido de 8 a 12 chicas es lo normal que compita ahora mismo todavía no están cerradas ni las inscripciones de ninguna de las dos competiciones ahora mismo tenemos unos 54 registros en copa del mundo esperamos llegar a los 70 del año pasado y en campeonato de España ahora mismo tenemos un registro de unos 42 participantes en total yo estimo que serán unos 120 participantes divididos en las dos competiciones el año pasado tuvimos 11 nacionalidades ahora mismo así de cabeza pues tenemos alemanes suizos franceses italianos austríacos creo que hay un par de chavales de Estados Unidos es decir muy gente de todo el mundo obviamente ¿cómo? de Brasil sí también viene Portugal también sí es cierto que este año hay que decirlo diputados la subida de los combustibles nos han matado a todos a todos un momento te lo digo para que afinemos después para el próximo año le ha quitado la oportunidad sobre todo a gente de Iberoamérica tengo a padres que nos han escrito los aviones para que os hagan una idea el año pasado un pasaje de Brasil el propio Francesco no me acuerdo de este chico que es un auténtico crack el año pasado pagó 1500 euros para venir y este año me ha enseñado las 4000 euros entonces por ejemplo este chaval no viene a la copa del mundo y hay ciertos chavales que han dejado de venir sobre todo Iberoamérica colombiano brasileño por el tema de la subida de los combustibles se han ido los vuelos a unos precios desorbitados y obviamente a este nivel el deporte todavía no es profesional tienen apoyo de las marcas con material con viajes nacionales pero no viajes internacionales puesto que ese tipo de presupuesto se destina ya a los profesionales y como siempre también en el dorsal mantenemos la apuesta por fomentar los hábitos saludables a través de la práctica deportiva en este caso nos atiende José Manuel López de Fitness Gym para darnos algunos consejos para recuperar los buenos hábitos después del verano la respuesta del público la verdad que está siendo realmente buena está siendo bastante buena después que hemos pasado un periodo complicado después de los dos años de pandemia y demás y ya parece ser que al estar la cosa normalizándose pues el público va respondiendo de forma muy positiva ¿vale? ya el público tras el verano está volviendo a recuperar sus hábitos y ya te digo que la respuesta está siendo muy positiva ¿es fue complicado durante el COVID especialmente para vosotros gestionar todo el tipo de adaptación de la instalación para mantener las medidas preventivas y poco a poco realmente estoy cogiendo confianza ¿sí? Sí, la verdad es que sí que hemos pasado dos años complicados duros bueno a nivel en todos los sectores pero gracias a Dios vamos recuperando de nuevo los hábitos tanto los usuarios pierden el miedo están volviendo a realizar todas las actividades que se hacían antes de la pandemia y realmente pues después del verano estamos viendo que hay un número bastante alto de socios que están volviendo a a recuperar la actividad y la práctica deportiva el perfil de usuario sobre todo que más está llegando se suele apoyar más por ejemplo en clases colectivas para socializar o bien de más de manera individual estamos viendo que hay una vuelta a realizar la práctica deportiva de todas las edades de todo el público en general sí que es verdad que ahora mismo el público joven está haciendo un mayor uso de las instalaciones el trabajo o de fuerza pero sí que es muy positivo es muy positivo que el público senior o de cierta edad a partir de mayores de 40 años tanto hombres como mujeres están recuperando de nuevo lo que es el realizar ejercicio físico y eso es muy positivo después del verano muchos también vienen un poco con los excesos con ese deseo ¿no? de perder todo lo que se ha ganado durante las vacaciones suele ser habitual en esta fecha sí es muy normal que durante los periodos estivales tanto en navidades en Cádiz carnaval en verano pues muchas personas se toman un parón un descanso que nosotros siempre como profesionales de la actividad física recomendamos que aunque se haga un parón bueno que se mantenga cierto nivel de actividad física y de ejercicio por lo menos un mantenimiento o realizar ejercicio dos o tres veces a la semana pero sí que es verdad que ahora una vez que finaliza ya el verano y que todo el mundo recupera sus tareas su trabajo la vuelta al cole los padres que a lo mejor por estar con los pequeños con sus hijos dejan un poquito en stand-by lo que es el entrenamiento ahora se vuelven a recuperar pues la rutina y sí que es verdad que ahora hay bastante más afluencia de público y lo que sí recomendamos pues que lo que es el inicio si se ha pegado un parón o sea se ha tenido un parón de uno o dos meses pues que no se no se recupere o que no se vuelva a realizar a reanudar el ejercicio pensando que tenemos el mismo nivel que hace dos meses cuando hemos parado sino que se haga de forma progresiva recuperando en unos días el entrenamiento bajando un poco la intensidad y en unos días y de forma progresiva pues volver al nivel que estábamos bien haciendo realizando actividades actividades dirigidas trabajo en sala de fuerza que es importantísimo siempre trabajo de fuerza y por supuesto también acompañado de cierta de ciertos cantidades o cierto volumen de trabajo cardiovascular ¿vale? Vais también que hay personas que a lo mejor ahora mismo vuelven tras el verano pero conforme pasan los meses como que como que se van cayendo que no mantienen el hábito ¿qué consejos podemos darle a estas personas? Bueno es importantísimo mantener durante todo el año el pegarte uno o dos meses a tope realizando muchísimo ejercicio y luego en dos meses que te vengas abajo como el Coca-Cola eso realmente no es aconsejable lo ideal y lo verdaderamente positivo es mantener la actividad física siempre durante los doce meses del año siempre a lo mejor tener algún periodo en el cual pues bajamos un poco la intensidad pero siempre mantener la actividad física trabajo de fuerza y sobre todo también los hábitos nutricionales ¿vale? mantener una correcta alimentación descanso bueno todo al final suma y de forma positiva y no hacerlo solamente en periodos después de las navidades o ahora después del verano sino siempre mantener estos hábitos durante todo el año nosotros nosotros ahora hacemos una apuesta siempre después del verano y ampliamos horario cambiamos adaptamos los horarios a los nuevos horarios de la mayoría de nuestros usuarios ampliando clases dirigidas ampliando el horario de nuestros entrenadores en sala de atención a los miembros del club incluso activamos unas cuotas especiales de cara a lo que es la vuelta del verano que ahora mismo lo que tenemos a través de nuestra página web se puede encontrar una promoción que sería un 2x1 durante el mes de septiembre ¿vale? para ayudar un poco a que si quieres venir a entregar con algún amigo o con tu hijo con tu padre o con tu pareja pues tienes esa promoción de 2x1 y que la encuentras en la página web de fearnetgym.com Aparte el gran digamos reclamo que tiene el centro con respecto a otro es el tener la posibilidad de usarlo durante 24 horas para adaptarte a tu horario Efectivamente nosotros somos a día de hoy en la ciudad de Cádiz somos un centro que estamos abiertos 24 horas con lo que yo supone de ventaja de que temas de horario puedes venir fines de semana festivos a la hora que más te interese venir sin ningún tipo de problema y se accede pues exactamente como si fuera un club privado cada miembro tiene un dispositivo de acceso y con ese dispositivo pues accede cuando mejor le viene o cuando quiere Con estas recomendaciones ponemos el punto y final de esta primera edición del Dorsal temporada 2022-2023 como siempre gracias por su atención y muy buenas tardes y muy buenas tardes y muy buenas tardes y muy buenas tardes